Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, Sara, tenemos mucho material y además vamos a aprovechar, Emilia Alejandro, porque Maruenda no ha llegado. Bueno, hay que decir todo lo que pueda antes de que llegue. No, no, está llegando, ti, di lo que sea antes de que... Ya está aquí, ya está aquí, ya ha aparecido, ya ha aparecido. Lleva, por un momento he temido que lleva otro periódico, no, lleva la razón. Como debe de ser, además lleva una muy buena exclusiva la razón, hay que decirlo. Ahora lo comentamos, pero vamos a ver, ¿cómo gane el rifirrafe de ayer en el Parlamento los distintos medios, Sara? Bueno, pues tras dos meses en las que sus señorías en este caso no han celebrado sesión de control y esto también es significativo, ayer volvimos a asistir a esos rifirrafe, a esas batallas dialécticas que se producen en el Congreso de los Diputados, parece que Rajoy ha encontrado, tú lo decías a las seis de la mañana, en Rivera, a un sustituto de Rosa Díez. Sí. Tu interpretación es la misma, prácticamente de Jorge Bustos, dice que Ciudadanos se nota que es el enemigo número uno ahora en el Congreso de los Diputados, ya no solo por el propio Mariano Rajoy, sino también por Partido Socialista. Las ovaciones, las ovaciones que le daban a Mariano, que se metió en un lío morrocotudo, pero bueno. No es esta la interpretación, ya que acaba de hacer acto de presencia la del director de la razón, Rajoy cuenta con Ciudadanos para los presupuestos, pese a esa tensión que se vivía ayer con Albert Rivera y en este caso coincide este periódico en esa misma interpretación que hacía Rajoy en esa réplica final a Albert Rivera, diciendo que el enemigo no es en este caso el mismo, el partido del gobierno, sino que es los independentistas, y le decía a Rivera que siguiera en esa estela, que tan buen resultado, por cierto, le ha salido con Cataluña. Es la interpretación en general que hacen hoy prácticamente todos los medios, Guindos también, por cierto, que está prácticamente en todas las imágenes. Guindos está en el guindo. Ahora, hoy ya aparece las quinielas que llevamos, la que lleva Libertad Digital ya. Claro, Guindos tiene tantos enemigos, o sea, yo creo que hay pocas personas que caigan tan mal como Guindos, por distintas razones, pero es como un ánima adversión general, ¿no? Porque como siempre, ah, perdón a la vida, gente y tal. Y entonces ya iba de presidente, ahora de vicepresidente, y a ver si llega, y a ver si llega. Y entonces ya aparece hoy una quiniela, en la que parte de los nadales, con lo cual, claro, ya Soraya, pues puede proclamarse Napoleona, o sea, porque sería el poder total. Pero como no saben qué hacer para frenar su poder, lanzan el nombre, ese sí es importante, Fernando Becker, y de Isabel García Tejerina, que es la que aparecía ya segunda en popularidad en el CIS, lo cual me hace temer por su integridad política. Lo que pasa es que Becker renunciar es un tipo, vamos, todos lo conocemos, además, de primera división, un muy buen catedrático, pero claro, es que tiene un cargazo en Iberdrola espectacular. No, no, lo deja seguro, lo deja seguro, porque yo hablé con él, lo anunció, y además, es de verdad, o sea, no lo deja para que le digan que se quede, porque yo lo vi antes de Navidades, que por cierto, este año Iberdrola ha regalado una reedición de la suma de tratos y contratos de Tomás de Mercado, que es una edición maravillosa que ha hecho, de Becker el año pasado hizo la edición de la riqueza de las naciones en cuatro tomitos, pero esto es, volviendo a la escuela de Salamanca, Becker es un tío que sabe mucho, tiene muy buena relación personal con Rajoy desde siempre, a pesar de que él fue el primer consejero de Economía de Aznar en Valladolid, cuando hizo Aznar el gobierno aquel primero, que era muy bueno, hay que decirlo, con gente de Madrid, que era donde había buena gente, y a Becker y a Montoro los fichó a la vez Aznar, y yo escribí en ABC la primera columna en la que aparece el murciégalo, es ahí, que se llama Becker y Montoro, está en la seso, digo, está muy amigo, a diferencia de Montoro, siempre se han llevado bien, por alguna razón extraña, tienen una afinidad, se llevan bien, Son gente brillante, no buena persona, no sé por qué se llama Pero hay gente brillante con la que Rajoy se lleva muy mal A veces sí, puede surgir una especie de compatibilidad Bien, pero el caso es que, yo creo que... No todo mundo se porta bien con Rajoy, hay gente que se porta mal, o que no hay sintonía efectivamente Es que no hay sintonía, es que hay gente a la que Rajoy le cae bien, y gente a la que no le cae De ti, no es que tú le machacas, pero de ti siempre me habla maravilla Pero ¿sabes por qué le caigo bien? Sí Porque no soy pedrojota No, porque eres... Siempre me compara, esto es como todo A mí, Rajoy, me cae mal hasta que veo a Pedro Sánchez, ¿sabes? No, a Pedro J lo que le pasa es que como a él le gustaría ser el Richelieu, o no se sabe muy bien quién La sombra que manejaba toda España, pues entonces a la gente se enfada Pero no porque no... En cambio, tú eres más de frente, eres un aragonés serio Sí, me voy rompiendo la crisma Creo que lo más que le haces gracia a Rajoy Bueno, claro No, si a mí él me ha hecho gracia hasta hace poco En lo de Cataluña No te preocupes, lo de Cataluña va a salir muy bien Pero la cosa es que Becker sería una buena opción Teniendo en cuenta que la presión de los Nadales en estas últimas semanas No, es que Nadal, es que Soraya Es que ya tiene a Illón cerrando la cárcel de Oro de Mariano Como además tome la economía Nadal, que por cierto Que allá donde va a montar un incendio Que hablando de incendios ¿Ha creado un lío en las eléctricas? Bueno, entre otros Solo, él liándola Haciendo leyes contra leyes, propuestas contra propuestas Pero sin saber cuál es el objetivo Porque al final Es que él vive en el corto plazo Es Soraya puro Todo lo que hace es a 48 horas No a 48 días, eh A 48 horas Pero claro, llegan a 72 horas Y a lo mejor lo que has hecho a 48 Has creado un follón De eso de la Círculo de Oro de Rajoy Yo te puedo contar una anécdota directa de él No ahora que podéis pensar que está débil Cuando se formó el último gobierno Estábamos con un de más En su casa y me dice Bueno, es divertido esto Dicen que fundamiento de tal es de Soraya Fundamiento de cual es de Cospedal Dice, pero los ministros los nombro yo Porque me da la gana Entonces me dijo Azoido lo he nombrado yo ministro No me lo ha nombrado Cospedal Luego se llevará bien Me acuerdo que me dijo Y me fui diciendo ministro a ministro Diciendo, bueno Pues oye, que piensen lo que quieran No, la gente Pero qué placer Y yo me reía Qué placer, ¿no? Es decir, a todos los nombres A todos los destituyos Si quiero esta noche No, mira, oye Mira, yo te Yo te Creo que no es despota No, no Pero son así los presidentes No, hombre Es un presidente ejecutivo Y quiere saber A quién puede despedir Oye, es que es así Oye, no tratas a quién puedas despedir Oye, pero nada Vamos, tampoco nos confundamos Macron nombra a él A quien le da gana y destituye Y nuestro amigo Trump No, no, nuestro amigo Trump Trump También nombra Lo que quiera Lo que sea menos ámbito Una ironía, ya lo sabes Macron sí Mira, un día Te voy a contar una anécdota divertida Estábamos en el despacho Y entra la secretaria Y le dice Mariano, te llama El vicepresidente Que era Cascos Que se llevaba manifestamente mejor ¿No? Y entonces Hace un gesto Y dice Dile que no estoy Sí Y le digo Joder, cógelo Porque si no Hay más Cascos Cuando no habla con uno Empieza a llamar a todos Sí, sí, sí No, no Es una máquina Es una galerna Sí, es una persona Digo, nos están escuchando Digo con cariño Lo de que es una bestia de trabajo Yo ahora Desde que Foro Quiere hacer oficial el Bable Ya no le tengo cariño Bueno No, no, no Hay cosas sagradas Y esa es una Y entonces Me lo quedo mirando Y dije Oye, cógelo Porque es que debe ser Esto es un estrés de llamadas Dice Mira, a mí De cada diez veces La cojo una o dos Y ya hay bastante Y ya es mucho Y dice Y además Nunca olvides en la vida Quien te nombra Y quien te cesa A mí Ni me nombra Ni me cesa Francisco Alvarez Carlos Paco Dijo Paco Y pensé Es una lección de vida importante Y yo pienso siempre La gente confunde Quien nombra y cesa Tuvo un problema Y es que Se creyó realmente Y se reía Aznar Ahora esto Al general secretario O sea Porque no fue un secretario general Y realmente se creyó General secretario Hasta que Ahora ¿Qué nivel tenía ese gobierno? Sí, no, no Hombre, fíjate ¿Qué nivel tenía ese gobierno? Y Cascos era un Todo terreno Bueno, era una fiera Permanentemente currando Pero muchos Y Loyola Y Tillo Y Esperanza Y Rato Hasta Miguel Ángel Rodríguez Perdona Miguel Ángel A la TAS Sí ¿No? No, pero había Él descubrió el telediario Él 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 es Miguel Ángel Rodríguez Sobre todo Tuvo una buena mano Para cambiar Los sofás de la Moncloa Porque la única actuación importante Fue cambiar Aquel blanco Narco colombiano Que había puesto Felipe En la sala de la Moncloa En la sala de la Moncloa Que era horroroso Y en cambio Lo puse Y le puso O sea Le recomendó A la botella Unos sofás Muy agradables No, no No seas malvado Miguel Ángel Que puedas Vas a decir Que no le Hizo la transformación profunda De la comunicación del PP Sí De una comunicación casposa Antigua A una comunicación despótica Bueno Maravilla que hay ahora Claro Sí, exactamente No, pero si es verdad Que Perdona ¿Sabes? ¿Sabes? Mira Lo que hizo Te cuento Lo que hizo Está mirando Rajoy Pero está de Moncloa Y los otros están ahí En sus despachos Ya, ya, ya Lo tenemos siempre a Rajoy Eternamente No, no, no Eternamente Cuando Emilia tenga nietos Rajoy seguirá en el poder Y yo Y yo seguiré Y yo seguiré Dirigiendo la vanguardia Bien Vas a dirigir la vanguardia Porque ganaría mucho La vanguardia contigo Y cuando ella tenga nietos Y Rajoy siga en el poder Yo dirigiré la vanguardia Y puede que el periódico de Cataluña Los dos Pero tú no eres un hombre Y además el Barça Federico, tú no eres una persona razonable Por lo que te voy a decir Perspectiva temporal Es que a Rajoy Lo estáis analizando ahora Y mira como lo de Cataluña Está yendo a donde él quería A vaya lío Vaya lío En que están los nacionalistas Que están pegándose cada día Sí, o sea No es lo que haya hecho Ya está Que es lo que él quería Oye, ¿y por qué se metió ayer En el lío Y entramos ya en materia En el lío de decir Ni un céntimo Aplaudido por Mayoteles Y te aplauden Mayoteles Es mala señal Ni un céntimo del FLA Que en cuanto yo Caos Rivera ahí le pilló Dice Entonces ¿Quién demitirá del gobierno? Y sale Montoro Sin que nadie le diga nada Diciendo Puede haber facturas ¿Eh? Pero involuntario Puede haber facturas Por decirlo está intentando encontrar Porque es un lío Lo que tienen montados Los independentistas ¿Por qué? No dice eso Mariano Porque está rodeado De Nadales Tengo que ser menos firme De Nadales No te metas en ese jardín Llevas seis años Con ese rollo Todo porque ya había una disposición judicial Y eso se equivocó Y se recreó El mismo día en que aparece Ni un céntimo Sale el millón y medio Que es solo una partida Que lleva la Guardia Civil Al Supremo Y ellos saben además Que hay facturas Está diciendo Que no tiene muy claro Que están intentando clarificar Y además Que unos delincuentes Delincan Tampoco se va a sorprender Mandaron el dinero El problema es que tú Le des dinero a los delincuentes Bueno pero era Dinero del Estado Ah no no Pero es que ayer dijo Que no lo dio Claro es que el problema No no Paco Es que tú acabas de decir Era muy complicado no darlo Es que Mariano dijo Que no había dado un céntimo No 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 Mariano dijo Que ni un euro del FLA Había ido al proceso Ah no es lo que te he dicho Eso es lo que le están diciendo Y por supuesto que se dio Le están asegurando Se dio todo Se ha financiado todo Porque no puede ser De otra manera No lo necesitaban Ya lo habían desviado Por medio de asociaciones Yo ahí tengo mi estudio El problema está en que Lo afirma con tanta seguridad Rajoy por la mañana Cuando luego en los pasillos Montoro Tiene que decir Lo que ya había dicho Además Lo había dicho Si yo no veo Que sea un error Ni que hayan hecho La manga ancha Que yo creo que sí Pero en fin El problema es que Se calentó tanto con Rivera La historia es que Esa pregunta de Rivera Le calienta tanto Que él sale En forma tan contundente Ni un euro del FLA Ni un céntimo Ni un céntimo Cuidado Que ya había Y hay una instrucción Judicial en la que Hablaba de eso Si lo están investigando Eso está claro Pero el mismo día Que dos horas después Sale Montoro Por los pasillos Diciendo Bueno es que claro Están falsificando Algunas facturas Lógicamente Si eso se está investigando Pero bueno Falsificando o no Simplemente cobrando Pero porque lo afirma Con tanta seguridad Y luego hay que reconocer Que Rivera estuvo bien Porque sin forzar La figura Dijo Oye pues Quien tendrá que dimitir Ciudadanos lo que ha conseguido Ahora es cogerle La medida bastante Al gobierno Y yo creo que Que ha encontrado Un nicho ahí Que poco a poco Se lo está comiendo Y que es lo que Todos los que hemos sido Votantes alguna vez Del Partido Popular Le reprochamos Que es la falta de firmeza Con Cataluña Aunque tú dices Que el resultado será bueno Pero hay cierta Bueno A lo que ha pasado Me remito Esto no se ha parado Bueno pero hay una cosa añadida A diferencia de cuando abusaba Y se portaba De una manera repugnante Con Rosa Díez Rosa Díez tenía Un escaño Luego cinco Estos no Estos te pueden derribar Esta tarde Pues que lo hagan Bueno No no Pero es que si lo hacen Mariano Y los Sorayos Y tal Por de pronto Que no pasa nada Que se van al paro Y la mitad al banquillo No y Perdona Perdona Mira Paco Aquí hemos visto Hemos visto cosas Y más que vamos a ver Con lo que has vivido Que puedas tú pensar Que al ver Rivera Le ha dado una tramontana Como al zumbó de Puigdemont Y provocar Oye vamos a ver Rivera va a apoyar Al gobierno Y va a apoyar Al presupuesto Mientras le convenga a Rivera Hombre claro Y a Rajoy A todos Mira el día Yo el día que veo A Méndez de Vigo Es esta buena persona Que me asombra El partido CS El partido CS La campaña contra Arrimadas Donde por cierto Tu periódico Metió la pata hasta el Corvejón Porque por cierto Digo cariñosamente Ya Porque decir Que Albiol Va a intentar la investidura Pero si no se puede Intentar la investidura Si la mesa del parlamento No te lo pide Ya lo sé Pero él puede pedirlo Que va a pedir Él lo puede pedir Sabes que hay un nuevo programa Ahora en TV3 Que se va a llamar Hola a Rahola Tú porque no me escuchas Hola Rahola Tú porque no me escuchas Mi videoblog Y yo ayer dije Que me parecía un despropósito Lo de Albiol Dicho con cariño Una cosa excéntrica Es que sabes por qué No te escucho Porque a veces Como es largo Tengo que tener tiempo Ya lo sé Y ayer hacía un frío En mi despacho Que me refugía en una serie O sea Además yo nunca hacía Hiciste muy bien No es que los blogs De Paco No merezcan atención No, no A mí además me encanta A mí me encanta Porque yo me alargo a las 6 Pero al lado de Paco Soy don conciso O sea Vamos a ver He aprendido de ti Maestro No, pero a ninguno Le llega a Pedro J A la suela del párrafo Con relación a Rivera Y lo de Rajoy Es que lo tienen fácil Para cuando meten La pata a los ciudadanos Que lo hacen Con cierta frecuencia Lo del impuesto de sucesiones Una cosa en Madrid Otra en Andalucía Porque ese tipo De contradicciones O los temas Evidentemente La memoria histórica La memoria histórica Es que O las negociaciones Con Podemos Que de pronto Ciudadanos Vaya a negociar con Podemos ¿Cuál va a ser nuestra Ley electoral? No va a negociar nada Pero si no va a negociar Por una razón Porque como En la reforma Del poder judicial Se han cerrado Bueno, eso por supuesto El PP y el PSOE Y después mira Por razón de más Dice Yo a Rajoy Lo que hago es cabrearle Bueno, pues muy bien Pero en cambio Podemos A Pedro Sánchez Lo pone muy nervioso Muy nervioso Haga lo que haga Pablo Iglesias Siempre Pedro Sánchez Empieza a temblar ¿Por qué? Porque ha llegado Es rojo y complejines O sea, cuando estaba Javier Fernández Disfrutaba Tizándole a Podemos Y además mejoraba La situación del PSOE Pero Pedro Sánchez vive Instalado en el complejo Con Podemos La memoria histórica Eso es brutal Eso es terrible Es brutal Terrible Pero pensar una cosa Que cuando tú tienes Una forma de ver las cosas Con perspectiva temporal Es decir, que es lo que le pasa A Rajoy Con todos sus defectos Que tiene mucho Yo haría un cambio de gobierno Cambiaría la comunicación Digo lo que yo haría Pero él es presidente del gobierno Y él hace lo que más le convenga ¿Qué ventaja tienes? Que él sabe que lo de Cataluña Va a ir bien Y los que están cabreados Como va a ir bien lo de Cataluña No, que va a ir bien Hombre, no es Como va a ir bien lo de Cataluña Si no puede ir peor O hay elecciones No Lo de Cataluña solo va bien En alcobendas Que cada día tienen 100 empresas más Vamos a ver ¿Cómo corriges tú Que hay 2 millones De catalanes independentistas? Pues con 3 millones No independentistas Apoyándolos ¿Perdicando, predicando Cerrando TV3 Empezando a Pero el PSOE se niega ¿Cómo lo hace? El PSOE ha dicho Que era de broma ¿Y qué? Bueno, claro Entonces vas a ir a un conflicto Bueno, ya lo está diciendo Cospedal, ¿no? Uno ha dicho Ayer no ha salido Cospedal Ha salido Hay que revisarlo Cospedal Le tiene más miedo A Soraya Le tiene un favor No, no, no Que no le tiene miedo Cospedal parece un legionario Dicho con respeto Sí, ya, ya Y si pudiera Pues cómo está la legión Últimamente Se cargaba a Soraya Por supuesto Ellas dos se van a neutralizar Yo, por ejemplo Es una cosa Si fuera Rajoy Me podría muy nervioso Tener Imagínate que yo tuviera Mis dos subdirectores principales Pelándose todo el día Entre ellos Me abría las venas En el cuarto de baño Le encanta Pelea de gatas Gatas en el barro Yo creo que le gusta Le encanta Le encanta A ver, Cospedal Ahí en el barro Como la teniente O'Neill Vamos a ver Quién es el ministro de Economía El ministro de Economía Sí que va a ser importante Es importante Yo no creo Que estéticamente Rajoy nombre a los dos Nadal Porque eso ya sería Como un poco de Esto es de familia Vamos No, no Es de banda No creo Es que ayer decía Jesús Cacho Es que eso ya es una secta Es una banda Lo de Soraya Porque no es el partido No obedece a un criterio político Se obedece a criterios de afinidad Bueno pues Ya casi familiar Eso no es político Lo que está la mujer y la cuñada No, no Todo es por familia Ya pueden poner cuatro ministros Nadal Los Nadal Son los Nadal Como los llaman Los Nadal Sí, por lo de los Daltos ¿No? Los Nadal Y Nadal de Nadal De Nadal De Nadal Son muy brillantes Hay que reconocer Brillantes Menos a la hora De hacer el recibo De las eléctricas Que ha montado un pollo El Nadal Me gusta lo del Nadal Te lo compro Sí El Nadal Voy a figurar En el diccionario De Federico Yo empiezo a pensar Que son Que son más de dos Es decir Que hay una granja de Nadal Y van saliendo Y entonces van saliendo A veces se jambarba A veces se quita Y tal Y claro Mariano ya no sabe ¿A quién nombra? Es una buena ¿A quién nombra? Claro Becker además Que sabes Es yerno De una persona magnífica Carlos Robles Piquer ¿No? Sí El mamut ¿Se acuerdan de aquella cosa Que decía La biblioteca del mamut? Hizo unas memorias A mí me encantaría Becker de Meñez Porque era un tipo Era un tipo oculto De verdad Además Y cuando estuvo En televisión española Diplomático En los tiempos Peores De Carlos Sotero Los más difíciles Él fue el que cambió Televisión española La sacó de Castedo Y es la única vez Que Televisión española Tiene una línea De centro-derecha Que fue cuando descubre Por ejemplo Ana Rosa La primera vez Que Ana Rosa La sacan Y la lleva Al telediario de la noche Entre el abucheo De la progresa infecta Es Es Robles Piquer ¿Qué es? No sé Era la rebotica Del mamut O algo así Porque era un tío Muy lector Como su Como Fraga O sea Eran tíos que lo leían Todo Estaban al tanto Se sabían Además leían los libros No las solapas O los culturales No leían los libros Yo luego una mañana En Perves Campaña de Fraga Y entonces Vamos allí Que quería vernos En su casa Antes de que se la volaran Poco antes de que se la volaran Los terroristas gallegos La ETA Gallega Upega Decían que era la ETA Upega Bueno Era lo mismo Bien Y entonces Entrabas por un pasillo De cuernos O sea Todo el pasillo De la casa de Fraga Que era Muy poquita cosa Hay que decirlo Baratilla Baratilla Sí, sí Y entonces Entrabas Y todo el pasillo Pero todo Eran unos cuernos Porque era muy cazador Pero no era tan bueno Como Emilia Pero cazaba Hombre Le pegó un tiro al culo De la neta de Franco Y eso no lo puso Es más Y Franco lo perdonó No, es que cómo va La mejor de España Con permiso De la señora Cortina No, hombre Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bueno Mi amiga Elena Sí, sí Además No, no Imagínate Qué jornada de caza Bueno Pero Llego al despacho Que tenía Que era Un cuartico Con una mesa camilla Oye Tenía Tres libros abiertos Yo no era el último De Jean-François Rebel Yo iba con Javier Domingo Que en paz descanse Que hicimos un reportaje En cambio de 16 Luego Que fue Premio Nacional de Fotografía Fraga en casa De la tía Amadora Que era la tía abuela Que tenía Allí En Villalba Pero en En Perves Estamos allí Y claro Estuvimos una hora Hablando del último libro De Jean-François Rebel Claro Eso Ahora es inimaginable Pero inimaginable Con cualquier líder político O sea Es verdad Que Fraga era un tío Muy leído Pero es que Leopoldo A lo mejor lo estaba leyendo También Leopoldo Un tipo de enorme cultura Hombre Es decir Que eran cosas normales Y dentro de los malos De UCD Alzaga Borrero de dominión A lo mejor A lo mejor también Lo habían leído O lo podían leer Quiero decir Que estabas en ese nivel Ahora Ahora el nivel Es Adriana Lastra Tu amiga Irene Montero Hombre Si Acuérdate En el famoso debate De Rivera Y Pablo Iglesias En la universidad Ya no te digo Rivera Que es de formación Estudio de Derecho Bueno No sé Y Pablo Rivera Fue incapaz De decir Una obra de Kant Y es un profesor De políticas De universidad Pero claro Se trabucó Pero hay una cosa Por cierto ¿Siguen juntos o no siguen juntos? Sí Sí siguen juntos ¿Tú has comido con ambos? Ahora hace días Dijiste que ibas a comer Me estás engañando No hemos quedado Para un día de este mes Para vernos Pero como vea todo el mundo Tampoco es que sea excepcional Antes de que me digas Mi tu amigo Eso no era A ver a Irene o a Pablo A los dos A los dos No a los dos Yo ayer les vi Todo el rato cuchicheando La verdad es que en el congreso Sí que Se manifestaba Que ha habido Una reconciliación Para fastidiarte Dicen Si tienes pareja Que has roto Si eres hombre o mujer Que eres homosexual Paco reconoce Que algo hubo Algo hubo Hubo una temporada Dejaron de vivir juntos Algo habrá pasado A mí me han asegurado Que nunca han dejado De vivir juntos Pero bueno Pero si ella se fue A un piso en Leganés Pero si lo contaban Los suyos a lo mejor Lo cuentan por fastidiar Pero que no es un asunto De estado Yo entiendo además Que Errejón Y la Serra Tienen ahí una batería Y pitita Que están dolidos Porque están fastidiados Pues se han liquidado a todos Bueno la política es eso Errejón le está recuperando No Y en el mundo comunista Errejón lo está recuperando Para Madrid Errejón No Eso no Errejón lo va a destinar A Madrid Ya lo destinó En Vistalegre Lo tenía clarísimo Lleva el piolete Yo le pregunté Bueno oye No 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 Porque es otra mentalidad Digo como candidato No que salga elegido Sí Porque no tienen a nadie Bueno Creen que es el mejor candidato Para intentar ganar La Comunidad de Madrid Que no tienen a nadie Que no tienen a nadie mejor Tampoco pensemos Mira estos andan ahí Enredan mucho Errejón es de segunda división Otra cosa Porque los demás Son de tercera Lo que pasa es que Errejón la gente Tiene como menos miedo Que a Pablo Iglesias Siendo Igual O peor Porque es Misma basura De peronista Yo tenía ayer Ayer estuve viendo Las tengo en mi despacho En la universidad Y estaba ordenando papeles Y entonces veo las dos tesis Y me volví a deleitar Alucinando Del contenido Absolutamente La de Errejón Cuando Errejón Le declara su amor A Pablo Iglesias Diciendo que se dedica Que es el hombre Al que se lo debe todo Absolutamente todo Que es una cosa Ya ni en Ben Hur Hay una fan así Parecía Mesala y Ben Hur O sea Un amor Sobre el periós Dile que venga a ver De morir Pero oye No, no Pero ves el contenido Hacer una tesis doctoral Uno es leninista Y otro fascista No, pero del gobierno De Evo Morales En Bolivia Es decir No es algo de mi asombro Yo soy su director de tesis Y se lo quiero por la ventana Le digo Macho, haz una tesis De verdad una cosa O al menos hazla Cuando concluya El gobierno de Evo Morales Que yo puedo entender Oye, voy a analizar y tal No, hombre Una cosa delirante Como tesis Yo no he visto Tiene muchos carseis Evo Morales, ¿no? Es el día en que llega Evo Morales Al Ritz No sé Al Ritz O al Palas Con ese jersey De dos dedos De vicuña Y el tío no sudaba Estaban todos Era en la COE Que reciben a todo el mundo O sea Sudando todo el mundo Pero como Como se suda En el Allí Que es que cuando te colocan En un Desarce De trabajo Desayunos O comidas Y empiezas a sudar Es horroroso El calor que hace Con esas luces Todas encendidas Y el tío No se quitaba La lana esa Terrible No No se lo quitó Pero son carísimos Esos jerseis Y tanto A mí una persona Que la hacía siempre ¿Te acuerdas? Era Pera Jim Ferrer Cuando venía A la delegación nuestra En ABC Que venía con aquellos abrigos En verano, ¿no? Con abrigo y bufanda Y se quitaba el sombrero Por casualidad Se dejaba la bufanda Bueno, dejadme Dejadme hacer una pausita ¿A quién le recomendamos Colacel? Da Guindos Aunque no va a ser suficiente Un cargamento entero De Colacel Para cambiar ese argumento Ese puro argumento Un argumento de peso Que tienen los socialistas Para no apoyar su candidatura Dice que no es una mujer Que no es mujer Bueno, eso se puede negociar Exacto Que ahora Ahora, oye Eso dirían los Nadal Eso, eso Un Nadal El Nadal Diría eso Hombre, es una mujer con pene Como dicen ahora Exactamente Todos tenemos a una forma femenina Dicen los feministas Y en todo caso dice ¿Y usted cómo sabe Que no soy una mujer? Exacto, también Claro Buena pregunta Buena pregunta ¿Y usted cómo sabe Que no es una mujer? Don Adrián Lastra Porque usted es un hombre, ¿no? ¿Y qué vamos a poner? Parió con dolor A ver, Gonzalo Irritados y encendidos En el PSOE Con lo de mujer O no mujer De Guindos Majestad Alcolumna Lo cual es que claro Allí no habla nadie Sale Pedro Y no habla nadie Madre mía Es una corriente de irritación Con esa red Dice No tenemos otros argumentos Para decir que Guindos No puede ser Yo soy padre solo de hijas El nivel de Adrián Lastra Es ser rico Yo soy padre solo de hijas Por tanto no soy sospechoso Pero yo ya me agota Este hiperfeminismo desaforado No, no es feminismo Tiene que ser Bueno, pues que sea Primero que sea bueno Es otra cosa Yo si fuera diría Hombre, que sea un bueno Una persona preparada y tal Hombre, y si es mujer Mejor, vale, bien Eso lo compro Oye, pero vamos a ver Tiene que ser mujer No, no, pero vamos a ver Que cuando ha habido mujeres importantes Siempre en los gobiernos De la derecha Hay que ver Cómo las atacaban Sí, hombre, vamos Vamos ¿Cómo? Pero desde Margarita Maniscal de Gante A Loyola de Palacio Bueno, bueno, bueno Pasando por Esperanza Y retirminando Luisa Fernanda Rudi Hay que ver Qué atrocidades Hoy que volvía Pedro J A sacar a su bono Sale bono Sale bono A caballo Sale bono a caballo Sí, para hablar de Tierno Galván De Tierno Galván Los principios fundamentales Del movimiento No lo vamos a sacrificar Es decir, cuando queda Funcionario tienes que decir Jurado Oye, que vamos Que tenemos a José Rosiñol Que es del presidente De Sociedad Civil Catalana A una persona diez Venga, vamos a mandarle Colacell A todos los de Sociedad Civil Catalana Y a Tabarnia quizá Y a Tabarnia Eso la semana que viene A ver si tenemos a Boadilla Sí, cuando se acerque Al presidente Boadilla Presidente Cuando se acerque el 25 de febrero Presidente Presidente Colacell es un complemento natural Que ayuda a reducir las arrugas La fracidez y las estrías Aporta todos los antioxidantes Necesarios para retrasar Ese temido envejecimiento Cinco gramos de colágeno Hidrolizado Que rellena esas arrugas Con uno o dos sobres al día Fuera de las comidas es suficiente Ya lo saben Se vende en farmacias En Herbolarios Y en Parafarmacia Mundo Natural A usted seguimos Es la mañana Es radio Bueno, vamos a ver Hay mucho ladrón Algunos conocidos Otros todavía no conocidos Pero es un verdadero tumulto Son como una bandada de murciégalos O sea, no para de ver ladrones Tenemos securitas La mejor solución Además, menuda demanda Tiene su alarma La única con detección anticipada Miles de llamadas Reciben a diario solicitando información Y ahora además Por si no fuera suficiente Pues esa demostración Totalmente gratuita Para acabar de convencernos Que podemos solicitar En el 900-130-900 Vamos a ver Elia, este es el momento De recomendarle a Paco Que eso es muy agradecido Cosas para San Valentín Sí, pues a eso Mira, un viaje de tres días A París Con cena en la Torre Eiffel Y crucero por el Senado Mira, a ver Esto está bien Esto está bien, ¿eh? Pues en el corte inglés Es decir, Avala Cors Biblia Yo soy del corte inglés Ya lo sabes Así que no hay vida Bueno, ¿y qué más? Pues mira, tenemos la fragancia Light Blue De Dolce & Gabbana Que huele estupendamente bien Tú nos recomiendas La de Beckham Que también Pero estamos No, Emilia, la de Beckham La tenemos Quiero probar a Beckham Bueno, ya, ya Pero todo no se puede tener ¿Está Beckham? ¿Ves? No sé qué, ¿no? Es espantoso Si es un patán Beckham 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 es un semilloso Es una cosa espantosa Por favor Paco Paco Seriedad, por favor Seriedad Vamos a ver Seriedad Beckham Que su padre es un fontanero Que inventó el grifo monomando Pues eso Estas son las cosas Que sabe Emilia Que a mí me fascinan Que no lo sabe nadie No lo sabe nadie No lo sabe ni Beckham Estoy convencido ¿Seguro? El grifo monomando ¿Qué haces con eso? Oye, Beckham Oye, educadico Educadico Eso es otra cosa Desde que salió Del agro Del agro proletario De Manchester Lo cogió esta Y lo convirtió En el tío más guapo del mundo Y qué bien Trabajaba en el Real Madrid Qué error Dejarlo estar Qué error Que daba gusto Minuto 93 Y estaba corriendo Siempre humilde Trabajando para el equipo Qué diferencia con otros Qué diferencia con otros Y yo recuerdo además Es que no se me ha olvidado Lo he contado Pero es que Fue un espectáculo extraordinario En el vestuario Al salir del vestuario del Madrid He ido con mis hijos Que le haces una foto Con los galácticos Zidane Figo Y venían a recoger A las mujeres Y era Victoria Beckham Con la suegra O sea, con la madre de ella La madre de Victoria Beckham O sea, la Spice Mother Y entonces Mientras el niño Romeo Que ahora ya es Romeo y Julieta Y lo que sea Se tiraba de cabeza Contra Creo que Contra Roberto Carlos Rebotando en los Tríceps o cuádriceps O todo eso que tenía Y todo músculo Entonces Victoria Beckham Lo agarra así Y a modo de culebra Lo engancha Y se pone a darle Un Eso era otra cosa Que el clásico Mareo Lote Meneo No, no Era otra dimensión Yo digo Esta lo deja embarazado Aquí mismo Y esto lo van a hacer Delante de los niños Mientras La suegra miraba Complacida Claro Como la hija Devoraba Aquel semidios Porque era un semidios Las cosas como son De paisano Y de corto Pero oye Con que afición Llegaban las modelos Las dueñas De Pues de Figo De Zidane Y tal Y se los llevaban En grandes coches deportivos Mientras ella Contra la columna Extraía todo el jugo posible Del proletario de Manchester Es admirable Está muy bien El amor Bueno El amor Y todo es ella Era ella El coco es ella Él era ella El coco No puedo vivir sin ti Es el disco de Operación Triunfo En una edición especial Para San Valentín Ya, ya Bueno Yo sí Yo sí pues Ya, ya, ya Pero Yo sí Puck Yo sí Puck Te iba a decir una Dime, dime Una cosa muy Entonces A ver Dices que no puedo vivir sin ti Para que recuerde Que cuando estáis juntos La vida suena mejor Ah Qué bonito Ah, sí Me ha encantado Y en ese es el momento En que Luis Herrero dice A ver Barbra Streis Oye, un jamón Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos Vamos a ver Hay un Hace un frío tremendo Bueno Ya está con nosotros Siñol Que es de Sociedad Civil Catalana Hay 270 carreteras Echadas a perder Madre O cerradas O por cerrar Etcétera No hablemos de tractoria Porque a lo mejor Ya no hay carreteras Las han cogido Las han llevado a Plutón O algo así Pero en general Bueno Ayer estaba mal la circulación Hoy está mucho peor Y se va a poner mucho peor Porque ya es helada Sobre helada Hoy va a nevar En todo el norte Y va a llover En todo el sur Excepto en las zonas altas Que también nevará Y además heladas Y más heladas Entonces Pues mucha precaución Hoy va a nevar en Cataluña Que estos días no nevaba Nevaba hasta Navarra El Pirineo Aragonés Que es más alto Pero baja la cota Y también nieva En Gerona Capital de tractoria De manera que Precaución En general Las temperaturas se mantienen Igual que ayer Seguimos uno bajo cero En Madrid Y son casi las nueve y media De la mañana Uno bajo cero A mí me gusta ¿Verdad? Pues a mí no Es maravilloso Más que yo Porque eso está bien en Teruel Que estamos preparados No, no, no Yo soy de monte Yo no soy de campo Bueno, es una forma de decirlo Yo soy de los montes universales Y de la ganadería ¿Cómo va a haber agro en eso? Habrá ganado al menos Tampoco tenías ganado Hace falta que yo Hace falta que yo Hace falta que yo Bueno Bueno, eso tengo mis dudas Tenemos ciervos Tienes que hacer algo con los ciervos Nos sobran 100 o 200 ciervos Los dejó Los puso la mujer de Franco Y claro Como en los primeros años No se podía cazar Pues han empezado ya Que iba a prosperar Eso está bien, ¿no? Hay una Oye, memoria histórica Memoria histórica Fíjate Eso es que se lleven Que se lleven los ciervos Los ciervos franquistas Exactamente De doña Carmen Además Que lo puso ella Que está en el nodo Y que les pregunten Y que les pregunten A los ciervos Eso es Y si no contestan Los mataron Ciervos franquistas Nada Guillotinado Apliquemos la memoria histórica Eso ya es a la CUP Que a lo mejor hacen un recorrido Sí, exacto Bueno, bueno, bueno Tendió un escamot La máxima La máxima de todas las máximas Sigue siendo Canarias 19 grados Como de costumbre Hoy las dos capitales Y la mínima Ávila Que tiene una semana Brillantísima Lleva tres Tres Máximas de las mínimas Seguidas Ocho bajo cero Esta semana Hará frío o calor En guiarepsol.com Puedes consultar La previsión del tiempo A cinco días Repsol te ha ofrecido La información del tiempo Márcate en Wildet Y ahorra en carburante Entra en la app Repsol Wildet Y consigue cinco euros De descuento directo Para tu próximo repostaje En Repsol Camsa y Petronor Solo tienes que introducir El código Carnaval 2018 En la app Hasta el 11 de febrero Aprovecha esta oportunidad Y si aún no tiene Repsol Wildet Descárgatela ya Y disfruta de esta Y muchas más ventajas Más información En Repsol.es Es la mañana de Federico Es radio Luis Fernando Quintero ¿Cómo está la bolsa? Pues con la volatilidad Asomando la puntita De las orejas Vamos a ver cómo Continúa la sesión Que ha empezado Con caídas 0,31% abajo En el IBEX 35 9.946 puntos Y eso que ayer Consiguió subir Un 1,7% Casi recuperar Ese nivel De los 10.000 puntos Pero parece que no Termina de repuntar O de coger Digamos La corriente alcista En el IBEX 35 Los expertos Auguran que esta volatilidad Si se instala Bueno pues puede dar Muchos disgustos A los inversores Insisto Vamos a ver cómo Evoluciona la sesión A lo largo del día de hoy Bueno y nosotros Seguimos con nuestros Diálogos en Libertad Hoy ¿No? Así es Hoy en unas horas Vamos a tener aquí A Sier Uribe Echeverría De Finambés A Ramón Alfonso De Gar Investment Advisors Y también A Carlos García Ciriza De ASEAFI Y vamos a analizar Por qué es tan importante Un buen asesoramiento Financiero Independiente Bueno bueno Pues bien Vamos con la noticia De interés general De la ONCE La ventaja del rock Es Bueno El problema del rock Es llegar a los 70 años Pero en cuanto llegas Te colocas ¿O no Laura? Sí Es la noticia De interés general De la ONCE En la que hoy Podemos decirlo De larga vida El rock and roll Porque ACDC Nos queda Y para rato Finalmente Va a seguir Con Angus Young Y con Axel Rose Todavía no hay confirmación Oficial De ninguna de las dos partes Ha sido el biógrafo De ACDC El que lo ha publicado En Facebook Pero eso sí No deja lugar a dudas Especulad cuanto queráis Pero ACDC Continuarán con Axel Rose Como cantante Nuevo álbum Y gira de presentación Axel Rose embarca Además por tercer año Consecutivo En la gira de reunión De Guns and Roses Que van a visitar Madrid Y Barcelona Así que el cantante Puede presumir De ser el músico Del momento Porque está al frente De dos de las más grandes Bandas de rock and roll De la historia Que envidia le dará Maya ¿Por qué no estoy yo Ahí haciendo? Cuidado que no le quite También el liderazgo De los rollins Bueno Es que Mejor estado está Que voz conserva el tío Sí, increíble No sé Será un trasplante Bueno Vamos a ver Don José Rosiñol Preside Sociedad Civil Catalana Que debo decir Que es de esos puestos Como llaman Se llamaba antes El sillón terrible En la mesa Del rey Arturo Es el Que no se puede Pero otro día Me comentaba Uno de los fundadores Decía Mira Un año Máximo dos Porque es agotador La presidencia Sociedad Civil Catalana Es tal presión Dice que el que entra Es como el legionario Y luego Hay que procurar Que no sé Que me dé el todo Un año Máximo dos Porque es que es Terrible Y es así ¿No? Hombre Sí Bueno terrible Nosotros como yo Esto lo veo como una Es un deber No lo veo como una imposición Con lo cual Sí tiene su presión Pero yo siempre digo Que vengo de casa llorado Con lo cual Me parece Y además Ahora me he venido A la memoria Has hablado de los montes universales Y yo estuve Yo fui profesional del ejército Estuve en la brigada Paraquedista Y estuve tres semanas En los montes universales De maniobras Y tengo un recuerdo Muy bueno De aquella zona Es espectacular Lo recomiendo Te hubiera invitado a mi casa Hace unos cuantos años De esto me pico Bueno yo también Hace unos cuantos años Que no trato con el ejército ahí Pero si hace falta Se hace Por España volvemos Hombre Faltaría más Pero fíjate Yo fui el primer presidente De la Sociedad Civil Catalana Al principio Para ponerlo todo en marcha La línea de comunicación Estratégica Lo dejé Dejé la junta El 27 de septiembre del 15 Y le prometí a mi mujer Por todos los santos Que no volvería a ser presidente Y como ves lo he cumplido Bueno pero eso Me lo decía Félix Vergara Dice bueno Es que es tremendo Es una necesidad evidente Mucha gente lo reclama Pero claro Cuando asumes el cargo Sabes que te caen rayos Truzor de punta Etcétera Y luego la misma familia Que cree que lo tienes que hacer Claro cuando empieza A recibir la presión Es la que lo padece Que es lo que pasa Cuando vives una dictadura Que es lo que es La dictadura nacionalista catalana Bueno Primero ¿Cómo veis en Sociedad Civil Catalana Ahora Ese follón monumental Con el El volátil El prófugo Que quiere ser No sé si ministro de Plutón O primer ministro de la Luna No se sabe muy bien qué Pero lo que quieren Es llegar al presupuesto Y al mismo tiempo Para llegar al presupuesto Tienen que tener un presidente Porque al presidente Si es un delincuente No puede serlo Correcto ¿Y eso se va a desatascar O vamos a nuevas elecciones? Desde luego Como estamos en un escenario kafkiano Cualquier cosa es posible Si tú haces un cargo de probabilidades Un escenario racional Pues podría ser Lo más lógico De ponerse Hacer un ejercicio empático con ellos Lo más lógico Es que hagan una presidencia Un gober Básicamente para controlar Los 30.000 millones de euros De presupuesto público Ahora bien Aquí hay tantas variables Que esto es un sistema complejo Paradigmático Es un sistema Que no es la suma De las partes Cualquier variable que cambia Puede pasar cualquier cosa Quiero decir Aquí está la variable De la CUP Que acordaros Que con el señor Artur Mas Hasta Lo se obligó a dimitir Que hasta las 12 menos 10 de la noche Cuando se cumplía el plazo No sabemos si fue Puigdemont Puede pasar cualquier cosa Tenemos al señor Puigdemont En Bruselas Que quiere hacer una Asamblea paralela En fin Estamos llegando a un nivel De locura importante Tenemos la variable Descarra Blicana Que no sabe si sube o se baja No sabe cómo posicionarse Yo creo que al final Muchos de ellos piensan Que el escenario De elecciones Es muy probable Pero nadie quiere aparecer Como el culpable De esas elecciones anticipadas Toda esta lógica extraña Que ocurre Todo esto va avanzando La economía catalana Sigue cayendo Y lo más paradójico Es que siguen ignorando A 2,3 millones de catalanes Que no estamos a favor De la ruptura Que por cierto Yo no soy matemático Pero creo que un 52 Es más que un 50 Con lo cual ellos no tienen mayoría Sí, pero es que en cambio En medio de comunicación Vosotros tenéis cero Y ellos tienen 100 Sí, es que Es la gran cuestión Exactamente Nosotros en Sociedad Civil Catana Tenemos claro que es un problema De comunicación y propaganda De muchísimos años 30 años Muchísimo dinero público Y cuando Internamente siempre decimos Que nosotros seguimos El principio del pareto 80% de comunicación 20% de resto Porque es lo único que tenemos Entonces nosotros siempre agradecemos Los micrófonos De los medios de comunicación Que nos dais Esta visibilidad Y esta voz Para intentar competir En una desigualdad tremenda El gap entre Los medios de comunicación De la Generalitat Públicos y subvencionales Y nosotros es enorme Pero aún así Si me permitas Yo quiero tener Un alo de optimismo Fijaos 30 años De inversión pública Enorme Para un programa De ingeniería social Unos medios de comunicación Vamos Que son medios De propaganda Un sistema No, no Se considerarían delictivos En cualquier país civilizado Un sistema educativo Que es el que es Sí Y se han quedado en 47 Sí Entiendeme Para mí Para mí realmente Hay que tener en cuenta Que en Cataluña Tenemos una gran oportunidad De cambiar todo esto Lo que también es cierto Que en tres meses No se cambia un problema De 30 años Es un tema A medio largo plazo Pero hay una cuestión En buena parte Digamos la oportunidad Casi la obligación De defenderse La han dado ellos Los malos Cuando han puesto Ante una situación Imposible A los que hubieran querido Estoy pensando Sobre todo el PSC Que son los grandes Traidores El charneguismo Servil, etcétera Que es que hasta ellos Les han puesto imposible Colaborar Es decir Han llegado Tan lejos En el radicalismo Y se han atascado De tal manera Y con una gente Tan Y unos medios Tan envilecidos Y unos políticos Tan mediocres De un nivel Tan ínfimo Que es que ahora Es que no hay manera De No hay otra Eso que enfrentarse Es decir Hasta ahora En ganar los malos Hay que tratar De que ganen los buenos Alguna vez Tendrán que ganar En algo los buenos Pero ¿Tú ves a eso Alguna posibilidad De arreglo? Como diría Un cursinato Como Méndez de Vigo Que está haciendo Declaraciones Sobre la ley electoral En qué momento De modulación Como dirían Un cursinato Hay posibilidad De modular Este atascamiento Es decir Que el verdadero Representante Una persona sofisticada ¿Eh? Un varón de claret Letrado de cortes Pues es una persona Oculta Sofisticada No me hagas decirlo Decimosegundo Varón de claret No, nunca te he hablado Mal Varón de clarete De clarete No De clarete De clarete Es un título bonito Rehabilitado Eso sí Rehabilitado Eso sí Yo pienso Que un día Dará las ruedas De prensa A caballo Llegará a caballo Pero en lugar del ceto Llevará aquí El highball Pues igual te lo ves Alcalde de Madrid A caballo A dos patas A caballo en un burro Como lo veas Alcalde de Madrid Me voy a reír de ti Hay que risa Mira Si es alcalde Mira Si se presenta A la alcaldía de Madrid Yo voy de Telenorio De Begoña Villacir En la época de la resanción Luego le hubieran dado La grandeza de España La grandeza Se la han dado Al conde de Godó Se la dan a cualquiera Oye A lo mejor Él pone un carril caballo Mira Estoy seguro Creo que Le acaban de dar ya Le acaban de dar ya La campaña a Ciudadanos Ya Ya no necesita más Begoña Villacir Para pulverizarlo El carril El carril caballo Le pega todo Le pega Lo malo es que le pega Le pega Le pega Te puedes poner el escudo De la familia allí Sí, sí, sí Y en el caballo Y como diría tu amiga Esperanza Sin la corona de grande Eso sí Eso no Eso no Bueno, pero Pero vamos a Hoy hemos sabido Que la vanguardia niega Que exista Tabarnia Como si existiera La República Catalana Sí Que está todo el día Dándole vueltas Pero han creado Siempre juntos Un nuevo programa En TV3 Que empieza hoy Que se llama Hola Rahola Hombre Fantástico Hola Rahola Una cosa creativa Nueva Hola Rahola En lugar de Aló Hola Aló Presidente Hola Rahola Es que se les escapa Se les escapa Estas cosas Se deslizan Y se enseguida Se me hallo todo Hoy dice Cospedal Que lo de TV3 Bueno, lo dijo Hace dos días Aquí Andrea Levy Que no volví a TV3 Que lo que han hecho Con niñas arrimadas En las últimas Es intolerable Para cualquier persona decente Que es un insulto continuo A los españoles Ahora lo han emprendido Con la princesa Leonor Claro Es tan guapa Es tan estupenda Que claro Que va a decir Hola Rahola Pues que le da mucha rabia Hola Rahola Tiene a su niña Tiene a su niña Estudiando en un colegio Suiza Vale 120.000 Lauros Al mes Al año Perdón Sí Pero no será Como la princesita Estos son muy patriotas Muy patriotas Pero cobran una pasta Eso por supuesto Mira el tontorrón de Carles Viver Pisuñer Que es uno de los juristas Más mediocres de la historia De la galaxia Que ya Conocida y desconocida ¿No? Sabes Pero claro En Cataluña Como somos un poco así Provincianos Como se llama Pisuñer O Rahola Ah es que Has dicho Rahola Ascolta Aunque no es Rahola De los auténticos Es Rahola de Badalona No pero ella es Rahola Ella es Rahola de Badalona De provincias Sí no 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 es Rahola Es de Corrella Ella es de Corrella Claro Bueno que va a ser En la final De la Copa del Rey El rito De los Viri Viri Del Sevilla Es Corrella Corrella Eso es algo Que el Valencia Cumpla con su obligación Alguna vez Y elimine a Alfa No creo Pero ante esta situación De los medios O sea cualquiera Que haya visto Los últimos salardes De xenofobia De racismo De desprecio Nada menos que a la fuerza Más votada por los catalanes Como el Ciudadanos Que le saca 150.000 votos A la siguiente ¿Cómo han tratado A Inés Arrimadas? El racismo Sin Además sin disimulo Ella el desprecio Piqué Diciendo del español De Barcelona Es que son De lo que son Ni siquiera Son de lo que son O sea Es que Se han quitado la careta Ha salido la fiera Absolutamente Es que al final Este supremacismo Que siempre han disimulado Bien disimulado Porque realmente Su campaña de propaganda Ha sido muy bien ideada Y orquestada E implementada Al final se ve claramente Cuando dice el señor Puigdemont Que van a hacer Una asamblea En Bruselas De cargos electos Solo independentistas Que serán Que representarán A su república catalana Oiga Resulta que hay 2,3 millones De personas Que no existimos 2,3 millones Que como mínimo Somos catalanes De segunda o de tercera O ni ni siquiera Somos catalanes No, no sois catalanes Ni siquiera catalanes No, no Sois de esos Si te llamaras pisarelos Serías un auténtico catalano O Jordi Sánchez Absolutamente Bueno, Jordi Sánchez Viene de los varones De Cataluña Imprimigenios ¿No? Medievales Al que veo yo sufrir Lo veía ayer Esa campuzano Y de llamarte campuzano Que es lo más cercano A llamarte Cruzcampo Esto tiene que ser muy duro Siendo pedecato O sea Esto es difícil Oye, acuérdate De la unión cultural Que tuvo que explicar Que tenía una madre De Murcia Como con cara de asco ¿No? Y mi vida murciana O sea Para que veas Que yo también Soy de todas las razas Sí, sí, sí Jordi, Jordi Bueno, pero ¿Qué pensáis hacer En sociedad civil catalana? ¿Qué, digamos ¿Qué movilizaciones O qué actividades Tenéis en esta especie De limbo En el que se ha instalado La legalidad jurídica? Por cierto ¿Tienes o tenéis Algún dato Sobre ese informe Contrainforme Político sabemos De los letrados Del Parlamento de Cataluña Es que hay preparado Un informe Dos contrainformes Uno del letrado mayor Y otro del secretario general Pero no No se atreve ninguno A sacarlos No, no, no Claro Es que aquí Cuando pasamos De la poesía A la pragmática La gente se asusta Sobre todo Cuando estamos hablando De personas Que ya han pisado La cárcel Se ve que esto Es un problema serio Esto no es una broma Esto no es una revolución De las sonrisas No es algo familiar Festivo Y maravilloso Se empiezan La gente se pone nerviosa Con lo cual Empiezan a haber Estas contradicciones Como los miembros De la mesa del Parlamento De los letrados del Parlamento Que al final No se atreven A dar un paso En falso Porque realmente Se están jugando Algo muy serio Porque realmente La ley es una cosa Muy seria Sobre todo Viendo Estremera Es que Estremera Ya está ahí Ya lo han visto Bueno Ana Gabriel Ya se ha ido a Venezuela Y dice que va a ver Si vuelve Es que yo creo Que no vuelve Porque es que Lo de la cárcel Si que es verdad Que me mete miedo Tampoco creáis Que salga mucho derecho Es decir Es que nosotros Mira Yo te lo digo Yo ya lo dije Cuando el Cursi Dijo aquello de Hay que poner en marcha El reloj de la democracia Porque para eso Está el Tribunal Constitucional Si no es necesario Eso es una enorme chorrada No se puede paralizar Porque es que además El derecho es el sentido común Pero yo ya te he dado la toalla Entre la brigada Aranzadi Que si eres abogado del Estado Son tan reglamentistas Entonces lo bueno Del derecho constitucional Es que tiene esa flexibilidad Tú simplemente Recursas al Tribunal Constitucional Y sabes que te ha contado El Tribunal Constitucional Sí Se pone en marcha El reloj de la democracia Y ya está No vas a estar 50 años Allí con un gobierno Hombre Sería un churro La única solución Que nunca se ha comprobado Es que no cobrarán Se pone El reloj de la nómina También se ha parado También se ha parado Y este mes no cobramos Que no cobramos No trabajan Bueno Y ante este limbo Y este caos Y este follón Que no saben ni ellos mismos Qué hacer ¿Qué vais a hacer vosotros? Permíteme que te diga una cosa antes Es que a mí me parece Sustancial el tema De Cornellá Como metáfora De lo que Les incomoda tanto al nacionalismo Que es básicamente Que en Cataluña Es muchísimo más plural De lo que a ellos les gustaría Yo es que recuerdo En las manifestaciones Que convocamos El 8 y el 29 de noviembre Perdón, de octubre Y yo no soy un hombre De pancarta Y estas cosas Me gusta, sabes, trabajar Más que Arramangarme Más que lucirme Recuerdo que Hablaba con personas Me decían No, si yo Es la primera vez Que vengo a una manifestación Siempre para decir Oye, que yo soy tan catalán Como cualquier otra Me siento catalana Española y europea Eso tan revolucionario Yo digo porque Hay que reivindicar aquí La probabilidad De que los catalanes Ser catalán Es mi forma de ser español Y ser español Es mi forma de ser europeo Y eso es algo inclusivo Y es algo que ellos Parece que Les rechaza al nacionalismo Es que no soportan Para mí Esas millones de personas Que sacamos dos veces El 8 y el 29 Es esa Cataluña Digámosle Normal y plural Que está más allá De estas ideologías Es que para mí Es muy importante Ese supremacismo Que ellos siempre Están haciendo gala Y ahora cada vez Con menos vergüenza Bueno Y ahora En esta situación política Que realmente es diabólica Porque Es que claro Cuando a los tontos Les dejan gobernar Y les pagas todos los meses Por hacer tontadas Otra cosa es que Los metieras en la cárcel Y el que no fuera a la cárcel Lo cobrara Entonces Se espabilarían Pero hay una parálisis total ¿Qué pensáis hacer? Nosotros Mira Nosotros Somos una asociación De todos somos voluntarios Es decir Aquí no Aquí todo gracias Et amore Por la causa Nos dan 1500 millones Como a ANC Ni siquiera 28 millones Como a la señora A la topor Oye 28 millones A una A una televisión Que llaman La zarza La zarza Que eso Que eso es Pero vamos a ver 28 millones O sea Nos dan 28 millones Aquí Pero vamos Today Que era el medio Que antes suficionaban Que era donde trabajaba Esta grosta Ha tenido que despedir Al 40% de la plantilla Entonces La tienen que colocar Y claro A ella sola La diputación 28 millones Que yo tuviese 28 millones De presupuesto En Sociedad del Catalana Bueno 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 Si se acababa Tractoria Tractoria Todas las zonas Pero como broma Y como espejo Me parece Nosotros nos pasamos Fantásticamente bien Con esto Bueno y además El presidente Boa de ella Que es brutal A diferencia de Puigdemont Ese si es un presidente Legítimo De una ficción Pero legítimo El otro es de una ficción Y además Ilegítimo O sea Y encima delincuentes Bien Pues ahí A tu A tu pregunta Disculpame Nosotros vamos a empezar A hacer actos En zonas No quiero decir De actoria Porque yo tengo Mucho respeto A todos los catalanes Incluso No y aparte Es que peor Lo pasaran en Girona Que en Barcelona Y que en Cornella Claro Dicen que la emisora De tu amigo El grande España Está diciendo El sarta de presidenta Sí Sí Bueno Efectiva Simbólico Sarta de presidenta Que es la más pobre Del parlamento Sí Bueno Después del doctor Alonjarvar Claro Pero al final Y el Moncler De 1500 euros Vamos a Harvard Para acabar de Evita Perón Que es lo que vamos a hacer Mejor dicho De María Estela Rodríguez de Perón Que fue la que sustituyó Al general Hasta que llegaron Los militares Y acabaron con todo Bien Pues nosotros vamos a ir A esas zonas Vamos a hacer un acto En Gerona O acto en Lérida Nosotros vamos a poner en marcha Una serie de actos Que van a llamar Diálogos por la convivencia Porque es cierto Que nosotros a nivel político Sí que hay pues Este enfrentamiento Esta cosa absurda De que quieren poner tal Pero nuestro objetivo real Es crear un escenario De convivencia Y empezar a restañar Esa fractura social Tan profunda Porque si no empezamos Por ahí Nunca habrá un horizonte De prosperidad Para todos los catalanes Y también esto Va en detrimento Del bienestar De todo el conjunto De los españoles Porque es un país En su conjunto Entonces vamos a hacer Estos actos Hemos pedido Vamos a celebrar El 23 de abril del 14 Porque es nuestro aniversario Porque es el día De San Jordi Pues es el día De la Rosa De San Jorge además Del libro Mi santo Y hemos solicitado hacerlo En un lugar Que nos gusta mucho Pero todavía Se están resistiendo Que es el Palau de la Música Muy bien Muy bien Pero todavía no nos lo han cerrado Porque en fin Supongo que administrativamente Les costará Bueno es que Milleta A lo mejor tiene algún cajón Por ahí Y queremos hacerlo En el Palau de la Música Porque queremos simbolizar Que el Palau de la Música Es de todos Y queremos que Cataluña Es mucho más popular Y cualquiera puede estar En el Palau de la Música Incluso gente honrada Como nosotros Sí Bueno y de ahí Al No Camp Al No Camp Y bueno En fin Claro Y ahí vamos a dar El primer premio Al Señ A la sensatez Europeo Entonces no os puedo decir Todavía Porque el jurado Todavía no lo ha decidido Creo que damos Un premio europeo Al Señ Para que se visualice Que Europa Realmente apoya El constitucionalismo Y digamos La visión normal De una democracia En Cataluña Hemos pedido también Reuniones Con presidentes De las comunidades autónomas Hemos pedido A Susana Díaz Que nos ha concedido Una reunión Que nos veremos Con ella este mes Le van a dejar Ir a Cataluña Porque el PSC La tiene prohibida Viene el día 16 Para darle un premio De las Las casas regionales Las casas regionales Sí, sí Nosotros iremos A Sevilla A verle Y después Vamos a reunirnos Con una persona Que no os puedo decir Todavía Pero cuando os lo digan Pues será Bueno Esto es estupendo Viene aquí A decirnos Que ya nos dirá Que ya nos dirá Esto es un Precalentamiento De las noticias Hasta los catalanes Buenos Al final Que han vendido La mercancía Y no sabes Que has comprado Pobres Si ellos No tienen ambición Política Tengo un jefe de prensa Que vamos Hay aumentado Y entonces Va a ser Porque realmente Va a ser algo simbólico Queremos que se visualice Que todas las instituciones De Cataluña Son de todos los catalanes No de una parte Únicamente Sabes que siempre Han intentado monopolizar Y también tenemos preparada Una manifestación Y nosotros siempre decimos En botón verde Botón rojo Que esperemos Que nunca tengamos Que tocar el botón verde Porque no queremos manifestarnos Porque creemos Que hay demasiada tensión social Bueno Pero si esto En el momento Que pase un 6 o 7 de septiembre Que se conjugaron Los derechos y libertades De la mayoría de los catalanes Cuando pase alguna cosa Así Pues señor Puigdemont Se le ocurre Decir que es el presidente De la república Y en el parlament Se aprueba Aunque después el tercer Nosotros evidentemente Saldremos a la calle Pero en defensa De los derechos y libertades De todos los catalanes Y de todos los españoles Porque la república La han proclamado en España No en Cataluña A ver si es que Algunos no acaban de verlo Y además Esto del nacionalismo Estamos muy preocupados Porque estuve el otro día En las ciudades baleares Estuve en Mallorca Y en Menorca Y vamos Yo lo que vi allí Me quedé asustado Vamos realmente El virus este Independentista Total Y en Valencia Peor a más velocidad Si cabe Bueno pues estaremos ahí Naturalmente Daremos cobertura El día 18 de febrero Hay una manifestación En Mallorca Que lo convocará Un poquito más Mueven Que está en contra Del decreto lingüístico Que será el embrión De la sociedad civil Baleares Nosotros lo apoyaremos Desde fuera Y estaremos ahí Apoyando en esta manifestación En Mallorca El día 18 de febrero Pues muy bien Mira mientras Luis Jack No encuentra manera De taparse la calva En cambio fíjate Que pelo Tiene rusiñol Nubela ¿Por qué? Porque España Tiene el pelo Donde lo tiene que tener Y en cambio algunos A ver si es por pelo Pucci No está Pucci no La tiene un poco saneado Es mentira Es mentira Claro Es un pelo Put que facto Por eso lo ha tenido que cortar Y la avanzaba hace unos instantes Francisco Moreno Porque la razón puntual Ya recoge de hecho esta noticia Que ha publicado Racuno Tenemos colocada en este caso A su mujer A topor por una televisión En la diputación de Barcelona A la oficial Hay que empezar a distinguir La legítima a la oficial El presidente legítimo Es pues no La legítima No sabemos quién es Y en cuestión de horas También ha colocado A Elsa Artadi Sería la presidenta efectiva Nos dice Racuno Y él el presidente simbólico Desde Bruselas Para Carlos Puzdemont No sabemos si en este caso La izquierda Ha bendecido este acuerdo Por cierto que Turren Ya está en Estremera Junto a Junqueras A ver si podrían dejarlo allí Discusión Yo creo que si queremos Que Puzdemont vuelva De Bruselas Hay que mandar a Topor Porque va a huir de ella Es una solución O vuelves aquí a eso O Llarena te manda a Topor No A un montón de gente española Con cara Con la careta de Topor Y él huye Pero tenemos que hacer Tenemos que hacer esa recomendación De Núguela Ansule No nos olvidemos Porque es una solución Para todo Para la caída del cabello Para el cabello graso Para darnos más volumen A aquellos que tenemos El cabello fino Estimula además El crecimiento del cabello Y retrasa importante La aparición de Canas Y de esa Uy Fíjate Fíjate Tu amigo Pablo Que el otro día Al vestirse de pingüino Se echó el pelo atrás Porque lo había visto Que Carlos Gardel Llevaba smoking Y apareció una frente Tan despejada Tan despejada Tan despejada Digo mira Falta de ideas cráneo En fin Bueno ¿Por dónde van los oyentes? Vanessa Pues hoy están hartos de sentir Que el gobierno se ríe de ellos Y que sigue negando a la mayor Con respecto a la financiación Del golpe de Cataluña Y también tenemos que hablar Del nuevo depósito facto Un depósito online Eso es esencial Sí Con muchísimas ventajas Por ejemplo Que cada tres meses Te da frutos Y te liquida los intereses ¿Dónde te puedes informar? En cuentafacto.es Un producto de Banca Pharma Factoring Enseguida volvemos Bueno Vamos a los oyentes Vanessa Sí Coinciden con José Rosiñol En que el virus independentista Se está extendiendo sin piedad Por toda España Una muestra de ello Es que se siguen abriendo Televisiones golpistas Como por ejemplo La Valenciana Dicen que todas las movilizaciones Que se fomentan Como por ejemplo Desde Sociedad Civil Catalana Son muy necesarias Como también lo es La que promueve El presidente de Tabarnia En el exilio Le preguntan por esto Señor Rosiñol ¿Promoverá usted La asistencia A la manifestación Del señor Presidente Boadera De Tabarnia? Espero que sí No sé No sé qué sucede En Valencia Que se va a abrir Una televisión autonómica Independentista catalana Cuya directora Es corresponsal De TV3 En la comunidad valenciana Cuya jefa De informativos Tiene declaraciones públicas A favor de la independencia De los países catalanes No sé por qué No hay reacción Por parte de ciudadanos Denunciando esto Constantemente Cataluña Baleares Comunidad valenciana País vasco Y Galicia Ahora mismo Están cerradas Al resto Al resto De maestros Y profesores De toda España Completamente ilegal Y absurdo E ilógico Porque pertenecemos Todos al mismo país Y con la misma Lengua madre A la gente Lo que nos fastidia Es que con cifras Y hechos Nos demuestra Que somos tontos sumisos O que nos están engañando Somos estos españoles Los que pagamos Para mantener Aquí encima Disfrutarnos Nos roba Se están riendo De los españoles Teniéndolos en cárceles Protegidos En vez de dejarles Con los presos comunes Con respecto a Crear un gobierno En el exilio Y otro aquí Yo creo que ahí Lo tienen clarísimo Eso es para poder Tener Más puestos de trabajo Para sus atláteres Pero claro Pero si esto Sabino Arana Tiene una obra de teatro Siniestra Grotesca Como propia de él Que se llama De fuera vendrán Que de casa te echarán Lo primero que piden Los separatistas Es todos los cargos públicos Del estado Que combaten Pues esto está inventado Pero mucho antes de Vamos Esto lo inventaron Naturalmente los catalanes Lo copiaron Los nacionalistas vascos Y ahora ha copiado Todo el mundo Con las malditas autonomías Son 17 cánceres No uno Yo discrepo No tendría por qué ser mala La autonomía No tendría No tendría Pero es No es el problema Que hay partidos nacionalistas Porque tú En Alemania Pero tú no puedes dejar En brazos de la lealtad De la buena fe No Es imposible Porque ya el estatuto De Cataluña Del 32 Fracasó Por eso O sea yo en el libraco Del comunismo Saco El libro de Enterría Que a pesar de ser Muy hazañista Reconoce El fracaso total Porque sustituye La nación Por la constitución No puede ser Es un disparate Y Azaña se arrepintió Cuando ya era tarde Cuando vio el resultado En Cataluña Y dice No respetan nada No son leales Claro Nunca fueron leales Pero solamente Un progre de Madrid No entendía Que no eran leales ¿Cómo va a ser leal Un separatista? Mira el problema Tú lo tienes en Europa En Bérgica Que es una nación inventada Que no tendría por qué existir Es una tontería de nación Y lo tienes en España Que es una nación milenaria Es una situación absurda Entonces tú te planteas ¿Por qué? Porque se han hecho Las cosas mal Tú no deberías de permitir Que la ley electoral Deje a los partidos De ámbito español En manos del chantaje nacionalista Ese es el problema Bueno la última Que nos vamos a ir A la publicidad Antes de arruinarnos Yo creo que el problema Es ese mimetismo Que esto viene Desde el principio De la democracia Cuando se dio voz Como que si Cataluña Univocamente fuese nacionalista Yo recuerdo que antes A Comerciencia Unión Que ya no existe Se llamaba el grupo catalán Oiga no No es el grupo catalán Como nacionalista catalán Y esa confusión Desde los orígenes Los que no se llevaba hasta ahora Y después el efecto mimético Cuanto más presión No más consigo Se ha ido miméticamente Y haciendo todas las cosas No puedo estar más de acuerdo Erróneas Vamos a hacer una pausa Seguimos Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos Es la mañana de Federico Es radio Bueno Aegón Mucho frío como para no tener Aegón Hombre Y que resbalones Bueno Nos van a cuidar muy bien 39.000 médicos de libre elección Hospitalización incluida Muchas coberturas Que podemos disfrutar Desde 32,95 euros al mes Llamando al 900-177-177 900-177-177 Bueno y en el corte inglés A ver Elia Pues mira lo de San Valentín Que está muy bien Es un Fundamental Fundamental Hay que acordarse de ese día Un señor para que tu mujer Te perdone eso No sé Un peaje importante Algo hay que hacer Algo hay que hacer Y ir al corte inglés inmediatamente 50% de descuento en perfumería 15% en cámaras fotográficas También en equipos de sonido En textil hogar Un 60% Y en calzado Un 60% también Así que un detallito El día de San Valentín Que está a la vuelta de la esquina Bueno esto es fundamental Vamos a ver si rápidamente Llega aquí Juan Pablo Polvorinos Que es a diferencia Del juego del centro del campo El Real Madrid Mucho más rápido Sí Vamos a ver Lo último Tenemos ya Evita Perón Evita Perón Puigdemont La tenemos ya colocada De Presidenta Perrón La respuesta es no Va a ver En TV3 Además no rotundo En TV3 Le acaban de preguntar A Sergi y Sabria Esquerra Republicana de Cataluña Dice que a él no le consta Que juntos por Cataluña Y haya puesto esto encima de la mesa Entonces es sí Si Esquerra dice No es que sí Dice que no lo puede garantizar No porque a la CUP No le gusta tampoco Porque la ven tan pija Y la CUP Son cuatro escaños Que es la más pobre del Parlamento Según la última declaración Es la más pobre del Parlamento Es más pobre que las de la CUP Es que alguien tiene Tanto dinero como monedero Y el más rico Es el pobre Albiol Sí Pero que preferís ¿A él Sartadi o a Turul? Yo creo que no hay color Prefiero elecciones Yo prefiero Tramontano primero Yo prefiero ¿Prefieres a Gaddafi? Yo prefiero No, no Yo o el caos o Inés Todos tienen una Tramontana en la cabeza ¿No? Sí La coordinadora de todo ella Después del verano Claro No, no Si la van a hacer presidenta Peronista Y van a acabar en la cárcel También Un par de cosas más Que yo creo que son interesantes En el Congreso A esta hora comienza una reunión Entre Ciudadanos y Unidos Podemos Rivera Iglesias Para hablar de la reforma De la ley electoral No, no era Girauta Montero Girauta Montero Girauta Montero Vamos a ver qué está pasando Allí mismo Miriam Muro ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Si son Irene Montero Y Juan Carlos Girauta Son los primeros en llegar Van a iniciar esa reunión En la que intenta cambiar La reforma electoral Y luego se van a sumar Los equipos De los dos partidos Que son bastante desiguales Podemos manda a seis personas Mientras que Ciudadanos a dos Ahí estarán Irene Montero Y Miguel Rajón Pablo Chenique Yolanda Díaz Chema Guijarro Yolanda Mena En cambio desde Ciudadanos Pues Solobán Girauta y Prendes Y ya se están viendo Las primeras diferencias Y aún les sobra Prendes O sea, fíjate Y ya se están viendo Las primeras diferencias Para llegar a un acuerdo Esta mañana Albert Rivera Anunciaba en Radio Nacional Que van a proponer Que los suídos No puedan ser candidatos Algo con lo que en principio No va a estar de acuerdo Podemos Y desde Podemos Quieren bajar la edad Para que se pueda votar Hasta los 16 años Algo con lo que tampoco Está de acuerdo Ciudadanos Veremos a ver Lo que sale de esta reunión Pues ya Vemos lo que va a salir Miriam Y todos los viernes Federico Hay una pregunta Que yo me vengo haciendo Habitualmente Desde hace ya Dos o tres meses Que es por qué El ministro portavoz Del gobierno Íñigo Méndez de Vigo Habla de los partidos políticos El del carril caballo UPCS Bueno pues La incógnita La ha desvelado En Antena 3 Ahí va ¿Qué me dices? ¿Por qué no le choca A nadie que diga PSOE? Nadie me dice Oiga, ¿usted por qué no dice Partido Socialista Obreo Español? Bueno, porque le hizo las siglas Porque hay que hacer Cierto gorro de lenguaje Pero le decía De CSO Ciudadanos Como usted prefiera Es que se atribuye todo Es que en España Hay democracia Hace 40 años Y no existía ese partido Es que parece que todo Lo han hecho ellos ¿No? Yo no sé por qué Se han enfadado Yo ya sé si la explicación Está bien Cierto ahorro de lenguaje Es una explicación redonda Este lo que no ahorra Es en inteligencia Es que la va Derramando Es un tipo muy inteligente Es un estado de cortes Por oposición Fíjate Y además hay que agradecer Como lo oculta Es decir Que siendo inteligentísimo Consigue ocultarlo De una manera perfecta Pero una cosa que han conseguido Es igual que Harvard Todas las universidades americanas Yo sé que veo a toda esta gente Estás candileando por ahí Para mí está desprestigiado A mí desde Soraya Los abogados del Estado Para mí han caído A la altura En el descredito total No, no, él es licenciado Y todas las oposiciones No, no, no No te lo creas Mira, mira Están súper valoradas No, para nada Los abogados del Estado Ni te cuentan El carril caballo ¿Cómo le llamamos? Carril, carril caballo Es el carril caballo Me ha gustado mucho Es que le pega Es que además lo veo Es que lo veo Pero con él Pero con el whisky Aquí en la vida Acaneando Oh ¿Qué lo veo? Lo veo También os vais a cargar La nobleza Ya es que Federico Aquí la nobleza Es la de Cervantes Te quería hacer Marqués de Orihuela El Tremedal Ya sé que está Dándole la paliza al rey Para que te haga Marqués de Orihuela El Tremedal En Inglaterra te harían Serías Lord Federico Y menos los santos No, Lord Lord Más que ser Te mereces ser Lord Ser o no ser Yo sirvo a España Es por eso A ver, tómalo Y como reconocimiento A servir a España Te pueden dar el toison de oro O un título Para que tu familia Yo sirvo a España Y no quiero nada Excepto que luego me perdonen En casa Los señores son apellidos Muy, muy español ¿No? Absolutamente Muy poco catalán Muy poco catalán Muy poco catalán Además se escribe con ñ Exacto Y recuerdo que hubo en mi pueblo Cierta presión Para que se cambiase Para que se cambiase Para N en Y Entonces empecé Lógicamente no hubiese Cambiado de ninguna maneras Lógicamente Pero además Empecé a investigarlo Y encontré la partida De función de Semmanat Que es un pueblo Cerca de Barcelona Que es donde viene mi familia Y del año 1695 Antonio Arrosiñol Antes de la mañana R-O-S-I-N-O-L Ergo Claro Así se escribe Y se acabó Era el señorío De tu amiga Agatha Ruiz de la Prada Baronesa de Santa Pau Grande de España Marquesta Tu asalariada Exacto No, yo nunca Yo nunca tenía asalariada Agatha Una cosa Entre lo que vamos a hacer Vamos a pedir una reunión Con todos los grupos Parlamentarios del Congreso Y ya le hemos enviado También una petición Al señor Pablo Iglesias Que supongo que tenga bien Recibirnos en el Congreso Claro por hecho Bueno, eso por supuesto Claro por hecho Tengo que ser mi coja Lo aprovecho Bueno, ahora llegamos a la sección Además Pablo lo sigue Siempre a ver La Crónica Grandes y Títulos del Reino Muy buenos días Federico Nosotros generamos noticias Y nosotros generamos exclusivas Siempre Tenemos ahí al otro lado del cristal A una de las protagonistas De las historias Que ha movido más las redes Y que ha provocado Más levantamientos de teléfonos Que es Alaska Porque sabes que acaban de presentar Que su obra El amor está en el aire Concluye ya en Madrid Y de repente se le ocurrió A Mario y a ella Hablar de una crisis de pareja Provocada por el estrés Que habrían tenido Relativamente hace poco Y periódicos como por ejemplo La Razón Titulan La crisis de Alaska Y Mario Así que está ella aquí Para desmentir O confirmar O confirmar Si esa historia es cierta Y también vamos a confirmar O desmentir Que Chabelita Va a estudiar Odontología Federico No me digas Como la campa Va a ser dentista Como la campa Y sabes que Alberto Isla Es como el Luis Luis Mino Migue Que quiere ser conductor De ambulancias Técnico sanitario Pues mira Aquí hay Mi mente que está muy loca Oye son dinastías Oye por lo menos No han querido ser abogados del Estado Eso es Menos daño a España Hará conduciendo una ambulancia Que un ministerio Pero que maya Tenéis abogados del Estado Hoy Si es tú Es para echar las muelas Si yo conozco dos A la crónica rosa Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos